¿Alguien de aquí se llama Arturo? ¿No? Muy mal. Yo era fea. Tenía 11 años y era muy fea. Los dientes anarquistas. Ni Dios, ni amo, ni brackets. El pelo enredado en chistes malos. ¿Sabes cuál es la fruta más divertida? La naranja. Los ojos y el aliento también. Pero cuando llegué nueva al cole, mis orejas se presentaron antes que yo y la leyenda corrió como la pólvora por el patio, esquivando balones y primeros besos. Cada día, de cada semana, de cada mes, un compañero diferente al anterior me preguntaba si con estas orejas podía volar. Cuando todos los de mi curso habían preguntado ya, los mayores empezaron a tener curiosidad y me interrogaban en voz alta por las escaleras. Yo siempre les respondía que no, porque aún no lo había conseguido. Yo era fea. Era muy fea. En clase hicieron una lista de feas y yo era la primera, la number one, la puta ama. Y yo, tan empoderada en mi fealdad, tan segura de mis coletas altas, de mi acné juvenil, yo le regalé a Arturo mi primera declaración de amor. Y Arturo no quiso salir conmigo por fea. Arturo hizo con mi primer poema una diana a la que todos podían lanzar sus dardos. Y eso, eso sí que me hizo daño. Arturo, no sabes lo que te has perdido. Arturo, yo era fea, pero tenía muchos libros. Arturo, a mí no me importaba que fueras idiota. Te habría prestado mis apuntes de notable encantada. Te habría explicado a Lorca. Las mates de primero, las de segundo, las de tercero. El pas simple. Hasta la de música habría dejado de tenerte manía y darte siempre el ridículo triángulo. Arturo, me he hecho mayor. Ah, no. Nunca te has perdido. Joder, Arturo, me hiciste llorar demasiado pronto. Le hiciste un genocidio a mis primeros versos que te miraban con el sol en los ojos. Pero tranquilo, que estoy bien. Puedes decirle a todos que estoy bien. De paso, comentarles que estaban equivocados. Yo no era fea, ni siquiera un poco. Pero en una cosa sí que estaban en lo cierto. Yo podía volar.